Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Caso golpe de estado. Justicia ratifica congelamiento de cuentas de Añez y dos exministros. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Vamos en viaje, vamos en vuelo con la información. En audiencia de apelación, la justicia determinó este jueves ratificar el congelamiento de las cuentas de la expresidenta Añez y de los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, quienes están encarcelados desde marzo por el caso denominado golpe de estado. La información fue proporcionada este jueves por el abogado defensor Luis Guillén, quien indicó que la audiencia se llevó adelante muchos meses después de que cuando debería haberse realizado y que la autoridad judicial no cumplió con valor, con valorar los extremos argumentados para levantar la medida. Guillén denunció que un congelamiento de cuentas en realidad es para Añez y sus exministros al no disponer de sus recursos. No es pues una facultad del Ministerio Público justamente el de congelar cuentas, incluso de congelar dos créditos. Esto ya se constituye pues en lo que pasa anticipada que estarían recibiendo tanto la exmandataria como los dos exministros. No pueden al día de hoy disponer de sus recursos económicos, no pueden pagar sus créditos y esta situación es una vulneración a derechos, manifestó el jurista. Ante esta situación, el abogado Guillén anunció que la defensa presentará una opción de amparo para precautelar los derechos de los imputados en este caso. Añez y sus exministros cumplen detención preventiva por el caso denominado golpe. Desde marzo el plazo de la medida cautelar era hasta mediados de septiembre, pero la justicia decidió extenderlo por cinco meses más para las investigaciones. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. Noticias al día. Hola Juan Carlos, muy buenas noches. Sí, sí, ha sido el tema que definitivamente ha tenido mayor repercusión el día de hoy. Como usted lo comentaba y lo comentamos nosotros también al inicio, llegó un grupo de la fiscalía, fiscal y policías a notificarlo, a citarlo hasta su domicilio en un condominio en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra. Primero no estaba el gobernador allí, ¿no? No estaba en casa. Y segundo tampoco se podía aparentemente notificarlo porque fue en horario que no está establecido dentro de los horarios para las notificaciones, como lo decía. El asesor o secretario jurídico de la gobernación hacía referencia a que el gobernador recién una vez notificado se va a referir a este tema y a cuál será el procedimiento para su declaración. Porque recordemos que él ya había dicho anticipadamente que iba a declarar dentro de esta denuncia. Pero esta noche tenemos invitados especiales, nosotros, Juan Carlos, para iniciar el debate. Estamos con la persona que denuncia todo esto, la exdiputada Lidia Patti, que nos acompaña también esta noche a nosotros. Juan Carlos, creo que ya estamos con ella. Así es, en la ciudad de la Paz. Exactamente, Cecilia, le damos la más cordial bienvenida. Ya nos acompaña acá, en el set de Que No Me Pierda, la exdiputada Lidia Patti, que es la principal denunciante en este proceso. Doña Lidia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, hermano. También a los que me están escuchando, en todo nuestro país, nuestro estado plurinacional. También a los que me están escuchando, y nosotros les preguntamos, y nosotros les preguntamos, lo que estábamos en el contexto. Y nosotros les preguntamos, ¿y estábamos en el proceso? Sí, tenemos que vertenlos, ¿y estábamos en el proceso? ¿Y estábamos en el proceso? Gracias, diputada Lidia Pati. Le queremos agradecer, ahora vamos a ingresar ya en el debate, agradecer también por haber, obviamente, iniciado de esta forma este encuentro y esta entrevista con nosotros. Nos acompaña el doctor Carrín Montero, que es senador, por creemos también, de Santa Cruz, quien se va a referir a esta citación que no es formal todavía en las manos del gobernador, pero que ya se conoce de manera formal, es parte, obviamente, de esta citación realizada por la Fiscalía. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Muy buenas noches, Cecilia y Juan Carlos, a la Ciudad de La Paz y Bolivia toda. Nosotros, efectivamente, hemos tenido conocimiento por las redes sociales de una citación a nuestro gobernador, Luis Fernando Camacho, pero que no hay nada oficial. Y nosotros hemos manifestado desde que el momento de que tengamos ya la citación concretada, nos vamos a manifestar respecto a esa citación y cuáles son los caminos que vamos a tomar en relación a esa citación. Bien, muchísimas gracias, senador. Enseguida vamos con su participación en este debate que hemos preparado esta noche en Que No Me Pierda. Comienzo con usted, doña Lidia. Usted hace tiempo que está pidiendo no solamente una citación para el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, sino su encarcelamiento. ¿Por qué está haciendo ese tipo de pedidos si es esa atribución de la justicia, doña Lidia? Yo he denunciado porque soy víctima, porque he estado en parlamento, no podíamos acceder a la fuente del almiciclo, ni dentro del parlamento, ni hasta la plaza Morillo no podíamos entrar. Nuestros diputados, digamos, que interior del país, que escuchaban de Santa Cruz no podían pasar, estaban detenidos en ahí por los caminos que venían. Pero así hemos sufrido, por eso yo he puesto en esta denuncia, para que nunca más tenemos que ser así humillados, nunca más debemos pelear los bolivianos. Los bolivianos debemos vivir, como dice nuestra constitución, vivir bien y también todos somos iguales. Así debemos vivir, no debe haber discriminación, pero hemos vivido en esos momentos una discriminación total, una dictadura total hemos vivido. Por eso yo, mi pueblo boliviano, las mujeres de Pollera, las mujeres de indígenas, todos hemos sido pesoteados, no nos querían ver en esos momentos. No sé cuál era su motivo, el del señor Camacho, que nos han odiado tanto así, al extremo. Pero nosotros no lo odiamos, nosotros siempre somos acogedores, somos del pueblo, somos de originarios, nosotros indígenas originarios. Nosotros siempre lo vamos a acoger a cualquier gente, cualquier persona que viene, vamos a estar dando cobertura en nuestro país. Pero él ha sido, pues, muy, no sé, cómo es posible, va a dar golpe de Estado, va a desestabilizar un gobierno electo, presidente electo con voto popular. Todos que hemos, ha ganado, que el sesenta y tantos por ciento ha ganado. Y ese es el pueblo, no es pues el, digamos, el presidente solito llega, con voto popular llega y lo que desestabilice. Después, por esa causa, hemos tenido muertos, hemos tenido heridos, hemos tenido también presos políticos. Muchas cosas han ocurrido, ha habido un desfalco a nuestro país, económicamente, todas esas cosas no se puede, no puede pasar. Y en ningún país, eso yo pido, ¿no? En ningún país, ninguno más, pueden aguantar tampoco así. Por eso yo lo he pedido a la fiscalía, lo he mandado, esa denuncia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.